En su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por humanismo y ética debe vacunarse a todas las personas. También afirmó que México hará todo lo posible porque se vacune a los migrantes mexicanos. Por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos. La iniciativa que presentamos en la ONU va en ese sentido. Fue aprobada esa iniciativa, esa resolución de que la vacuna y las medicinas se consideran como un derecho humano fundamental. Ya en Estados Unidos ya deben de llevar como unos 5 millones de dosis aplicadas, pero falta todavía y estamos en tiempo para que se vacune a todos, a nuestros paisanos y haríamos todos los trámites para que no se les niegue esa posibilidad. Gracias. 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 Gracias.